Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sale malchita Ese toque sensual y esa fuerza volcánica desunirá Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que detrás de esos cielos de plata Que los aeródicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Ponga de vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Ponga de vida a los años, que es mejor Porque no te los tengo Para hacer el amor, siente las mismas cosquillas Y a ti sin Dios hay mucho más que vende No te vas y de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar Su figura detrás del escote Su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en regresar a los treinta y tantos en sí Que las indueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Ponga de vida a los tres décadas, ponga de vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Ponga de vida a los años, que es mejor Porque no te los tengo Porque no te los tengo Al hacer el amor, siente las mismas cosquillas Que sin Dios hay mucho más de vende No todo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Cómo sueño con usted señora, imagínese Que no hablo de otra cosa, que no sea de usted Es lo que tengo que hacer señora, para ver si se enamora Desde diez años menor, venga ¡Suscríbete al canal!